Contra toda la maldad que el infierno puede conjurar, todo lo retorcido que la humanidad puede producir, enviaremos contra ellos solo a ti. Motela y desgarra hasta que haya terminado. ¡No puedo contenerlos! ¿Puedo huirlos? ¡No! ¡Retirada! ¡Ahora! ¡Están matándolos a todos! ¡Están por todas fuertes! ¡Transmiquen noves de HZ-1556! Las fatalidades alcanzan los billones. ¡Están entrando! ¡Debemos rezar, hermanos! ¡Rezar! ¡Para que esté observando! ¡Por favor! ¡Quién sea! ¡Si puedes oírme! ¡Si estás ahí fuera! Intentando localizar la señal del sacerdote infernal. Cerca del 60% de nuestro planeta ha sido consumido por los invasores. Tenemos la señal infernal marcada. El objetivo está indicado. Pero la señal no aguantará mucho. ¡Es a él a quien temen! ¡No a los hombres ni a sus ejércitos! ¡Ellos temen! ¡La marca de la bestia! ¡¿Queda alguien vivo?! ¡Gracias por gracias a él! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias por ver el video.